Saludos, nos encontrábamos al lado del Power Horse, pero con Manolo encima de su horse. Hola, buenas tardes. Esto sí que es un caballo poderoso. Aquí estamos, para distraernos un ratico y disfrutar un poco del caballo. Este es el poderío del caballo, ¿cómo te llama? Yo me llamo Joaquín, el caballo Granizo. Granizo y Joaquín, al lado del Power Horse. Compadre, esta temporada vamos a disfrutar con el armería y con los caballos. Y dale al mando. La radio ya no será lo mismo. ¿A que sí, Jordi? Para nada. Hola, hola y para nada. Eres una de las poquitas personas que mantenía conexión radiofónica con Don Pepe, con Domingo Castillo. Hombre, hace ya 10 años que uno está en la COPE y la verdad es que cada semana... Se me hace raro cuando me den paso ahora, me den paso Paco González y no sea Pepe Domingo el que dé paso. Pero bueno, es ley de vida. Antes que la gente cambiaba la radio y cuando había publicidad, con él no. Con él el anunciante quería estar porque sabía que la gente lo escuchaba y quería, pues eso, que el niño pequeño de 5 años quería un estilo en su casa, aunque no tuviera jardín. Desde los caramelitos pictolín, pasando por el Soberano es cosa de hombre. Y los cromos. Los cromos, la estilo, increíble. Totalmente. La verdad es que hizo con Joaquín Peras también un estilo de radio y que 30 años después todo el mundo lo está copiando, por algo será. Hoy la afición tiene que estar en comunión con el equipo. Por supuesto, vamos a apoyar como nunca y como siempre. ¿Podría decirnos usted cuántos puntos lleva la Unión Deportiva Almería? Solo un empate, un puntillo nada más. ¿Pesa eso de llevar el farolillo rojo? No, porque todavía es pronto y yo creo que todavía podemos salvarlo. Campeón, me tienes que enseñar lo que ha hecho. A ver, la primera vez que vengo a verte, dame tu camiseta. ¿A quién se la vas a pedir? No sé. A la que sea, ¿no? Sí, a primero. Ahí está. ¿Y tú eres muy de la Almería? Sí. Ahí está. ¿Por qué te gusta ver Almería? Porque... Porque me encanta el fútbol. ¿Andando? Andando, pues yo que sé, a media. Bueno, bueno. Ahí un cironcillo, como está de moda ahora. A ver, pues sí, pero anda, sí. ¿Usted sabría decirnos qué equipo tenía el Adra, que fue muy combativo en los años 70? El Trafalgar, no era el Trafalgar. ¿Y hoy qué tenemos que hacer? Pues ganar. ¿Pero de manera holgada o de manera...? No, 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 de manera, de manera de pie. De raqueta. ¿Andando? No. Muy seguidora. Hombre, claro. ¿Estarías dispuesta a someterte a unas preguntitas muy fáciles? A ver, a ver. Vamos. La primera pregunta. Esto es como el 1, 2, 3. Por 25 pesetas. ¿De qué ciudad es el dueño de la Almería? Tiempo. Turquí. Pues, hombre, de algún país del Emirato o Turquía, me imagino. ¿Quién es el pichichi del Almería actualmente? Pues, me atrevería a decir que en barba, pues no lo sé, la verdad. Vale, muy bien. El héroe o no sé. Mi prima. ¿Qué significa Power Horse Stadium? Power Horse Stadium. Caballo con energía, con fuerza. ¿Quién es el futbolista más joven de la Unión Deportiva Almería? Hombre, el portero, diría yo, Bruno Iribarne, que es el más pequeño, por así decirlo, pero no juega como tal en portero. Siento comunicarte que no ha acertado ni una. Hemos llegado a mediodía. ¿En coche, en autobús o en tren? Hemos llegado en coche. Hemos comido tapitas. ¿Qué tapitas habéis comido? Pues, mira, nos hemos comido unos camarones. ¿Unos camarones? Unos camarones muy ricos de Almería, que no los conocíamos. Bueno, yo los conocía, pero algunos amigos no. Un calamar, un calamar, un pichito ahí en Almería de pollo brutal, muy bueno. ¿Bebés también habéis bebido? Bebido, bebido siempre. Obviamente, no hace falta presentarlo, estamos aquí con el grande, con el único. Bueno, Pepe, que Domingo Castaño se queda al lado tuyo, que en gloria esté, muy chiquitillo. No, que va, que va, era un maestro, era un maestro. No, pero tú también eres un maestro aquí, tú eres un referente cultural. ¿Qué va? Tú has hecho medarse de risa a millones de personas en los teatros. Bueno, pues, sí. Que dejen su huella digital en las cifras. En su huella miccional, sí. Bueno. Oye, rápidamente, unas preguntillas. Tú eres muy de la Unión Deportiva de Almería, ¿no? Mucho. Lo vamos a poner a prueba aquí, delante. No, pues, no te... Bu, bu, como me empiezo a preguntar. Tres, 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 vale. Vale, venga. ¿Quién es el futbolista más joven de la Unión Deportiva de Almería? ¿Tiempo? Pues, mi favorito, Francisco. Sí, el siguiente. ¿Cuál ha sido el fichaje más caro de la Unión Deportiva de Almería? Eh, no sé, Castro Santos. No. Los fichanos. ¿De qué ciudad es el dueño de la Almería? Pues, ¿de dónde va a ser? De Benadur. De toda la vida. ¿Quién es el pichichi de la Almería? Pues, ¿quién va a ser? Ortiz. Ortiz. Eterno capital. Tira allá, tira allá. Tira allá y tira allá, anda. El hábito que va en contra de Almería en todos los partidos. Yo estoy... Se va a empezar a pitar el hábito. No, cuando... Cuando se va de hábitat, va en contra de Almería. Todos los hábitos que vienen aquí, van en contra de Almería. ¿Usted cree que hay un complot en contra de la Unión Deportiva de Almería? Sí. Los hábitos. No va a ser ningún duro. Todos vienen aquí mal. El duro va a estar perdido por culpa del hábitos. En Almería le distruye la más. No se rite. Y va... No, no. Es que me rito. Es que me rito porque... Deje la sal porque la sal sube la tensión. No, déle el dinero porque la sal le sube la tensión. No. Yo queremos ayudar a la gente. Que la sal sube la tensión. Si no es para eso. No se la lleve, caballero. Que no es para eso, no es para eso. Que la sal sube la tensión y le puede dar a un yuyu. Es para mi hijo. Que no. Que es para usted. No me mientas. No. Esto fue un regalo para un niño. Esto para mí no me mientas. ¿Qué espera usted hoy del equipo de Vicente? Hombre, Vicente, pues que vamos a ganar. Va a ganar la Almería. Eso es por supuesto. ¿No le parece a usted que tenemos más nombres que propio equipo ahora mismo? Pues hay nombres, pero... Es que el equipo tiene que conjuntarse. Conjuntarse, porque es un equipo hecho. ¿Qué razón tenía cuando le sacaste la tarjeta roja? Aquí los árbitros que no, que van en contra nuestra. Ya está y es lo que hay. Se crece. Se crece. Con un complot. Algo traen. Algo traen y quieren dejarnos a Almería fuera del mapa. Y no puede ser. Seguidor de hace muchos años, socio del club y con muchas ganas de ganar. Un partido que nos hace mucha falta. Llevamos un puntito, nada más. Un puntito, nada más. Lo que pasa es que podríamos haber llevado, pues yo que sé, cinco o seis puntos como mínimo. Se ha jugado bien, pero nos falta completar el equipo. Individualidades tenemos muchas, pero nos falta eso. Acabar un partido en condiciones y que la gente se lo crea. Que no, que lo que dijiste, recordamos las palabras del de habla. Habla, de habla Almería. Ah, me pensaba que habla. Claro, habla sin hecho. No, no, pero que habla. Habla. Íbamos a ganar, pero tenemos que venir con esa ilusión, si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y hoy qué? Hoy tenemos que ganar la fuerza, porque si no, peor lo va a tener Vicente Moreno. El equipo se está haciendo, yo creo que nos falta que no hemos hecho pretemporada. Pero yo estoy ilusionado, yo creo que equipo hay y si se tiene paciencia con el místex, que es lo que creo que a lo mejor no se tiene, yo creo que esto, en mitad de temporada... Está sonando Marcelino. Pero bueno, eso está sonando porque los medios de comunicación hay que venderlos, pero vamos a estar tranquilos, vamos a disfrutar y hoy ganamos. Queremos decirle que aquí vienen personas que cultivan los mejores tomates raf del mundo. Estamos aquí con uno de los productores número uno de nuestra provincia. ¿Qué tiene el tomate raf? Es como el fútbol, que una vez que lo pruebas, no puedes pasar sin él. Lo mejor que tiene la gente que lo cría. La gente de Almería es algo que no tiene parangón, si me permites que te diga, y nada más. Ven a este joven luciendo la camiseta de nuestro pichichi hasta ahora, lleva dos tantos. ¿Marcará hoy? Tendrá camiseta, eh. Está la cosa complicada, eh. Hoy es un partido decisivo y no nos queda otro que ganar. No, 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 no me voy a tributar, tío, que no me tributo. Venga, hombre, venga. Pareces Conan el Bárbaro. Rascaremos pola contra todo un hueso duro el Valencia que está de récord. No, no, no quiero nada, no quiero nada. En Almería ya no quiero nada. ¿Cómo está su marido? Está muy negativo. Yo creo que hoy vamos a ganar. Bueno. Ya la quinta, ya va la vencida. La que si pierde la semana que le espera, señora, con el regomello. Tordía, más que... ¿Para qué vamos? Ya es ahora y a esta hora. ¿Quién sería el bueno en nuestra unión deportiva, Almería? El gran Lucas Robertoni, no cabe duda. ¿Y el feo? El feo siempre el portero, que es el que tiene la de perder. ¿El malo? No, considero malo. Además, si uno no lo diría. Siempre hay que apoyar a nuestro equipo ante todas las circunstancias. ¡Javi! ¡Javier! Perdón. ¡Javier! Son de la prensa. Sí, lo conozco. Buen amigo, buen amigo. Pero que es buen amigo mío también. Pero estás hablando a mí. Pero bueno, ¿por qué no nos repartimos el saludo? Javi, ¿a quién estabas saludando? ¿Qué jugador es el más alto de la Unión Deportiva Almería? ¿Babi? ¿Qué significa Power Horse Stadium? Eh... Estadio... Padre de la criatura. ¿De qué ciudad es el dueño de la Almería? De Riate. Porque lo has leído. Porque lo has leído. ¿Me lo has visto ahí de esos layos? Sí. ¿Dónde lo va a ver? ¿En tribuna, en preferencia o en el fondo? En el palco. ¿En el palco? ¿Al lado del dueño? Vamos para allá. ¿Qué bien te coteas, cariño? Contigo. Vamos a ganar hoy. 2-1, 3-1, 3-2. 2-1. Vamos a sufrir, pero al final vamos a ganar. Siempre estamos sufriendo, macho. Bueno, por lo que... Estamos sufriendo. Siempre estamos con la almorrana al rojo vivo. Pero es lo suyo. ¿Cómo que tener la almorrana al rojo vivo? Claro. Hombre, no. Ya hemos nacido para eso. No, no, no. Somos los Richas y dale al mando. Somos los Richas y dale al mando. Hoy es chungo, ¿eh? Va empate a dos. No lo digo aquí, los nuestros hoy. Ah, los nuestros ganamos hoy. Fijo. El Valencia va de récord, ¿eh? Es igual. Pero porque le gana el Atlético a nosotros, le ganamos hoy. Muy bien. Y está haciendo hasta aquí un estricti, ¿no? Sí, ahora un estricti. Bueno, pues nada, pues. Música de Full Monty, venga. La camiseta no. No, la camiseta no, porque los alerones golerán, ¿no? No creo que huele mucho, pero bueno, para que siempre huele. ¿Cómo es luego el regreso a casa si se ha ganado? Guay. Contentísimo. ¿Y si se ha empatado? Regular. ¿Y si se ha perdido? Bueno, está ha sido fatal. ¿Ni cenáis ni nada? Ni cenamos. ¿Veis la media vuelta? Cenamos en el campo. Bocadillo, ni postre, ni veis los resúmenes del fútbol. No, nada. Cada uno en su cama, su tele diferente. No, dormimos juntos. Un besito, venga, un besito. El fútbol es amor. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español. Ay, no. Me abierro. Como ahí, arriba la Unión Deportiva Almería. El pueblo ha respondido, el pueblo es sabio y el pueblo es soberano. Nosotros nos vemos al final del partido a ver quién se lleva los tres puntos. Un partido muy comprometido para los intereses de Vicente Moreno. Y es que los tres puntos no podían volar. Hoy, del estadio del Power Horse, se quedan aquí. Tenemos que ser un pura sangre. ¡Vamos, adoro que es duro, que pierdo mi ciudad! ¡Vamos, donde amamos! ¡Sólo se va a escuchar! ¡Vamos, adoro que es duro, que pierdo mi ciudad! ¡Vamos, adoro que es duro, que pierdo mi ciudad! Final del partido. 2-2. Nuestro pichichi arriba ha sido bigoleador de esta sexta jornada en el Power Horse Stadium. Fatal, fatal, fatal. Seguimos luchando, pero es indignante que no se pueda jugar. O sea, es indignante. Se añaden ocho minutos y se juegan a mitad. Como los ñus que están esperando en el Serengeti. Ahora, vamos a ver, aquí la marabunta. Que no han robado el partido hoy al final. ¿El árbitro? Fatal. Para ser debutante es muy malo. Muy malo, vamos a ver. ¿Y usted qué me dice? ¿Cómo lo ha vivido? Pues no muy bien. ¿Por qué? Llevamos dos puntos nada más. Es que tenemos mal equipo. No me gusta nada. Bueno, venga, para casita. Porque un delantero que no meta goles es para que lo quieras. Para nada, para casita. Claro. Para casita. Viene toda la gente aquí. Mal partido, ¿no? Sí, mala suerte. Hemos estado a punto, pero no ha podido ser. ¿Qué falta, qué falta? La defensa falla mucho y la delantera también nos cuaja de... No finaliza. Ya estamos. Venga, vamos, vale. Vale, vale. Venga, vamos, vamos, vamos aquí. Yo creo que... Seis jornadas, dos puntos. ¿Qué está fallando, joven Jedi? No sé, el equipo no funciona. Muchos nombres, poco fútbol. ¿Está la afición contenta? No. Árbitro, árbitro, malísimo el árbitro. ¿Tú qué me dices con el flequillo aquí? Falta gol, falta gol. Falta gol. Venga. ¿Qué le falta a nuestro equipo? Un entrenador. Un entrenador. Ya suena el rum rum. Vamos a cruzar, vamos a cruzar. Porque llevamos aquí media hora. A ver si nos ve el Turki, nos ficha, nos lleva a Ria y ahí podemos liar un pollo. Nos quedamos aquí ahora. Venga. ¿Qué tal el partido? Podría haber estado mejor, pero bueno, no está mal. Sí, la verdad que sí. Llevamos seis jornadas, dos puntos, la media inglesa no sale. No, 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 pero bueno. Y el calcetín de Soria. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tú sales contenta? Yo no. Bueno, mejor que perderlo. ¿Esto es normal? No, no es normal. En el albino siempre se sufre. Pero el árbitro es un sinvergüenza. Bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Pitar mejor? Ha pitado muy malamente. ¿Tiene que pitar para adentro o para afuera? ¿Para afuera? Digo yo. ¿A afuera suena más? Claro, claro. ¿Eh? ¿Ha sufrido hoy o no? Va con otro partido. Llevamos ya seis jornadas perdiendo. Y hoy, por lo menos, vamos a estar con un punto aquí en casa. ¡Vamos, Vialmería! ¡Vamos, campeón! ¡Vapá, te quiero! Ahí está. Un punto muy contentos para lo que hubiese podido haber sido. ¿Tú te acuerdas de la ruta del bacalao? Yo es que no había... Bueno, era muy pequeño. Eso es el del 91. Usted sí. Tú sí. Tú sí. Hombre, es un poquito más mayor. La ruta del bacalao. Sí. La Spook. Bueno, 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 bueno. Yo lo que no entiendo es cómo no se juega una primera parte como se ha jugado la segunda. La actitud debería ser la misma. Sí, Valencia estaba deseando que el árbitro pitara los 45 minutos para descansar. ¿Por qué? Que aparte, macho, que nos ha quitado el último córner y vaya tela. Exactamente, son unos segunditos. Pero bueno, también hay que ajustar un par de cosas, creo yo, porque está al principio y con que ganes dos partidos te pones casi a mitad. Nos vemos. El próximo invite del Almería es contra el Sevilla, en tierras hispalenses, al raro, al raro, al lado del río Guadalquivir, en el estadio Sáchez Pijuán. Ramos está de vuelta. Turquí, a ver si nos ve y nos invita a riar y ahí montamos un pollo, te lo digo yo, que mi cámara y yo estamos supeditados a lo mejor.